Recuerda, todo lo que se hace en esta vida se paga, algunos lo llaman karma, otros justicia divina. Esta frase tiene un poder increíble, y lo que vamos a hacer hoy es desglosarla y mostrarte cómo afecta directamente tu vida, especialmente cuando te has sentido lastimado o traicionado por alguien. Si alguna vez has pasado por una situación en la que alguien te hizo daño y sientes que esa persona sigue su vida sin consecuencias, este video te dará una nueva perspectiva. Sí, todo lo que hacemos, bueno o malo, tiene un costo, y hoy aprenderás cómo eso también puede liberarte de estar pensando constantemente en esa persona. Lo que quiero que te lleves al final de este video es una idea clara de cómo dejar de pensar en alguien que te ha hecho daño, cómo soltar el resentimiento, y sobre todo, cómo confiar en que la vida, el karma o la justicia divina, se encargará de equilibrar la balanza. No importa si crees en el karma o en la justicia divina, ambos conceptos nos enseñan una verdad fundamental, tarde o temprano, cada acción tiene una consecuencia. Y lo mejor de todo, es que no tienes que ser tú quien busque esa justicia. Entonces, ¿qué te llevas hoy? Una nueva forma de ver esa situación dolorosa, una manera de soltar esos pensamientos y un camino hacia la paz mental. Vamos a comenzar por desglosar lo que realmente significa esta frase. El karma, en su concepto más básico, es la idea de que lo que das al mundo, el mundo te lo devuelve. Pero no solo se trata de acciones visibles, sino también de intenciones, pensamientos y energías que envías. La justicia divina, por otro lado, es la creencia de que existe un equilibrio superior que vela por el bien y el mal. En ambos casos, el punto crucial es el mismo, no puedes escapar de las consecuencias de tus actos. Y aquí viene la primera promesa que te hago hoy, una vez entiendas esto, dejarás de preocuparte por lo que esa persona te hizo y empezarás a confiar en que la vida se encargará de poner cada cosa en su lugar. Esto te lo digo porque, muchas veces, seguimos pensando en alguien que nos ha lastimado porque sentimos que no hubo justicia. Te quedas pensando, ¿por qué esa persona sigue adelante como si nada, mientras yo sigo sufriendo? Pero atento, porque lo que te voy a decir lo cambia todo, no es tu trabajo castigar ni buscar justicia por lo que te hicieron. Tu verdadero trabajo es soltar. Y aunque esto suene difícil, hoy te mostraré cómo hacerlo. Y te prometo que, si aplicas lo que te voy a enseñar, dejarás de cargar con ese peso y sentirás un alivio que no habías experimentado antes. Para empezar, lo primero que tienes que saber es que la mente humana tiende a aferrarse a lo que no puede controlar. Es una reacción natural. Cuando alguien nos lastima, especialmente de manera profunda, nuestra mente busca soluciones, respuestas, justicia. Pero aquí está la trampa. Cuanto más piensas en esa persona y en lo que te hizo, más poder le estás dando sobre tu vida. Y este es el primer paso para liberarte, reconocer que, al seguir pensando en esa persona, le sigues dando control sobre tus emociones. La solución no es tratar de olvidar de inmediato ni reprimir esos pensamientos. Eso solo generaría más frustración. Lo que vamos a hacer es un cambio de enfoque. En lugar de centrarte en lo que te hicieron, te vas a centrar en cómo puedes soltar y avanzar. Y aquí es donde el concepto de karma o justicia divina entra en juego. No necesitas cargar con ese deseo de venganza o justicia, porque ya hay fuerzas en el universo que se encargarán de ello. Y eso te libera. Te libera de la responsabilidad de hacer algo al respecto, porque la vida misma se encargará de equilibrar la balanza. Es importante que sepas que este proceso de soltar no sucede de la noche a la mañana, pero es absolutamente posible si sigues ciertos pasos que te compartiré en este video. A lo largo de los siguientes minutos, te voy a enseñar cómo aplicar estos principios de manera práctica para que puedas empezar a sentir ese alivio mental. Porque al final del día, la verdadera justicia no es que la otra persona sufra, sino que tú encuentres paz interior y sigas adelante con tu vida. Y eso es lo que vamos a lograr juntos hoy. Una vez que comprendas que no necesitas seguir pensando en esa persona para obtener justicia, te darás cuenta de que hay una nueva forma de ver las cosas. Todo en la vida tiene un equilibrio. Las acciones tienen consecuencias, pero no siempre tenemos que ser nosotros quienes las veamos. Y este es el segundo paso clave para dejar de pensar en alguien que te ha hecho daño, aceptar que la justicia, ya sea el karma o la justicia divina, tiene su propio tiempo. Las cosas no siempre suceden cuando queremos, pero suceden cuando tienen que suceder. Entonces, ¿qué obtendrás después de ver este video? Primero, una comprensión profunda de cómo funciona el karma o la justicia divina en nuestras vidas. Segundo, aprenderás a dejar de obsesionarte con lo que te hicieron y a redirigir tu energía hacia ti mismo o ti misma. Y tercero, te daré herramientas prácticas para que, cada vez que esos pensamientos aparezcan, puedas neutralizarlos y no permitas que afecten tu paz mental. Atento, porque esto es algo que olvidamos muy fácilmente y por eso seguimos sufriendo. Lo que más quiero que te lleves de este video es la tranquilidad de saber que no tienes que hacer nada para que esa persona pague por lo que te hizo. Tu enfoque debe estar en ti, en tu sanación, en tu crecimiento. El karma y la justicia divina se encargan del resto. Y aquí te dejo algo clave, soltar no significa que apruebes lo que te hicieron, sino que eliges no cargar con ese dolor más tiempo del necesario. Y esa decisión te da un poder inmenso. Si llegas hasta el final de este video, te daré una técnica específica para dejar de alimentar esos pensamientos. Esta técnica te permitirá soltar cada vez que esos recuerdos dolorosos aparezcan. Porque lo que es para ti, llegará, y lo que no, se irá. No necesitas perseguir justicia, porque la justicia ya está en camino. Para entender mejor cómo dejar de pensar en alguien que te ha hecho daño y confiar en que el karma o la justicia divina se encargará de equilibrar la balanza, vamos a ver qué dicen algunos de los grandes psicólogos sobre este tema. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, nos enseñó algo muy importante. La mente humana tiende a repetir situaciones no resueltas, especialmente cuando han dejado una herida emocional profunda. Freud lo llamó repetición compulsiva. En otras palabras, seguimos pensando en lo que nos causó dolor porque nuestra mente intenta procesar lo que sucedió. Pero aquí está la clave, si no enfrentamos conscientemente esos pensamientos, seguiremos repitiendo el dolor una y otra vez. Aquí es donde el karma entra en juego desde una perspectiva psicológica. No necesitas seguir reviviendo lo que te hicieron. Si sigues dándole vueltas a esos pensamientos, es como si estuvieras atado a una cadena emocional. Freud diría que es necesario traer esos pensamientos a la conciencia, procesarlos y luego dejarlos ir. El karma, en este caso, puede ser visto como un proceso interno. Lo que te hicieron ya no te afecta cuando logras soltar y entender que las consecuencias de las acciones de los demás no te definen a ti. Carl Jung, por otro lado, hablaba de la sombra, esa parte de nosotros que a menudo reprimimos. Cuando alguien nos hace daño, podemos sentir rabia, dolor e incluso deseos de venganza, pero reprimimos esas emociones porque no queremos sentirnos vulnerables. Sin embargo, según Jung, todo lo que reprimimos vuelve de alguna forma. Esa sombra se manifiesta en pensamientos recurrentes sobre la persona que nos lastimó. La clave aquí es integrar esa sombra, aceptar que el dolor está ahí, pero que no tiene que controlar nuestra vida. Cuando aceptas lo que sientes y permites que la justicia del universo siga su curso, comienzas a liberar ese peso. Rolando Goicochea, en una de sus reflexiones, dice algo muy poderoso que encaja perfectamente con esta idea. Si contacto, tiendo a ir en contra de lo que la vida tiene para mí, de aquí para adelante. Por eso ahora solo me enfoco en lo que está por llegar, no en lo que se fue. Esta frase es clave porque nos recuerda que no debemos aferrarnos a lo que nos hizo daño, sino enfocarnos en lo que viene. Cuando te concentras en el futuro y en lo que está por llegar, esos pensamientos sobre la persona que te lastimó pierden poder. Otro psicólogo que nos ofrece una perspectiva valiosa es Serich Fromm. En su libro El Arte de Amar, Fromm nos habla del amor propio como el fundamento de toda sanación emocional. Cuando alguien te hace daño, puedes sentir que tu valor como persona se ve afectado. Pero aquí está la lección que Fromm nos da, el verdadero amor, incluso hacia uno mismo, no depende de lo que los demás te hagan o no te hagan. Cuando cultivas el amor propio, dejas de buscar justicia externa y empiezas a encontrar la paz en ti mismo. El karma, en este sentido, es entender que lo que siembras dentro de ti es lo que cosecharás. Fromm también nos enseña que el perdón es un acto de autoamor. No perdonas a la persona que te hizo daño porque se lo merezca, sino porque tú te mereces la paz que viene al soltar ese resentimiento. Aquí es donde entra el concepto de justicia divina. Al soltar, dejas que el universo o el karma se encargue del resto. Y esto no es solo una cuestión espiritual, sino psicológica. Al dejar de aferrarte al resentimiento, liberas espacio emocional para que nuevas cosas lleguen a tu vida. Volvamos por un momento al concepto de karma. Muchas veces, el karma no se manifiesta de manera inmediata. Esto puede ser frustrante porque queremos ver justicia al instante. Pero aquí viene un punto importante. El tiempo del karma no es el tiempo de los seres humanos. Mientras tú sigues aferrado a esos pensamientos, esperando ver que la persona que te hizo daño pague por lo que hizo, lo único que haces es retener tu propio progreso emocional. El karma actúa en su propio tiempo, y cuando lo aceptas, puede soltar la necesidad de controlar lo que sucede con los demás. Rolando Goicochea también nos habla sobre la importancia de soltar para sanar. En una de sus reflexiones dice, No soy la misma persona de ayer, ni de hace un año. Por eso acepto y amo mi cuerpo en todas sus etapas y cambios. La transformación es un regalo que me permito recibir. Esto es fundamental para el tema de hoy. El karma y la justicia divina también son procesos de transformación. Cuando eliges soltar, permites que esa transformación suceda dentro de ti. Tu crecimiento personal es el mejor acto de justicia que puedes hacer por ti mismo. Desde una perspectiva más reciente, el psicólogo Gawench, especialista en sanación emocional, menciona que una de las principales barreras para dejar de pensar en alguien que te hizo daño es la falta de cierre emocional. Muchas veces sentimos que necesitamos confrontar a esa persona o tener una conversación final para poder avanzar. Sin embargo, Gawench sugiere que el cierre no depende de la otra persona, sino de ti mismo. Puedes encontrar tu propio cierre al decidir que no necesitas más explicaciones y eso, en sí mismo, es un acto de justicia divina. En este sentido, lo que Gawench propone es lo que podríamos llamar un cierre interno. Tú decides cuando es suficiente. Y aquí es donde entra en juego la justicia divina. El karma no necesita que tú estés presente para hacer su trabajo. Puedes dejar de pensar en lo que te hicieron y confiar en que el universo tiene una forma de equilibrar las cosas, aunque tú no lo veas de inmediato. Algunas personas pueden preguntarse, ¿cómo puedo soltar si el dolor sigue ahí? Y esto es completamente válido. Nadie dice que soltar sea fácil. Lo que te voy a proponer ahora es un ejercicio que puede ayudarte a empezar a soltar cada vez que un pensamiento sobre esa persona que te hizo daño aparezca en tu mente, detente, respira profundamente y dile a tu mente, este pensamiento no me define. Lo suelto y confío en que el karma o la justicia divina se encargará del resto. Este simple ejercicio te ayudará a redirigir tu enfoque hacia ti mismo o ti misma en lugar de seguir atrapado en esos pensamientos. Lo que quiero que entiendas es que el acto de soltar es un regalo que te haces a ti mismo. No tiene nada que ver con la otra persona, sino con tu paz mental y emocional. Cuando eliges soltar, eliges vivir en el presente. Y cuando vives en el presente, el pasado pierde su poder sobre ti. Al final del día, el karma y la justicia divina son fuerzas que actúan más allá de nuestro control. Y eso es algo bueno, porque te libera de la necesidad de ser el juez, el verdugo o la víctima. Tú eres mucho más que lo que te hicieron. Eres una persona que merece vivir en paz y en armonía, sin cargar con el peso de lo que los demás te han hecho. Recuerda lo que te dije al principio, todo lo que se hace en esta vida se paga, ya sea a través del karma o de la justicia divina. No necesitas verlo para creerlo, solo tienes que confiar en que la vida se encargará de poner cada cosa en su lugar. Y lo más importante, tu trabajo no es buscar esa justicia, sino buscar tu paz. Hasta ahora hemos hablado sobre cómo la mente humana tiende a aferrarse a lo que nos causa dolor y sobre la importancia de soltar esos pensamientos, confiando en que el karma o la justicia divina se encargará del resto. En esta tercera parte, vamos a seguir aportando ideas desde la psicología para que comprendas mejor cómo funciona este proceso y qué puedes hacer para liberarte de esos pensamientos recurrentes sobre alguien que te hizo daño. Uno de los puntos más importantes que debemos recordar es lo que mencionan muchos psicólogos, como Aaron Beck, el fundador de la terapia cognitivo-conductual, TCC. Beck nos enseña que los pensamientos que repetimos constantemente en nuestra mente tienen el poder de influir directamente en nuestras emociones y comportamientos. Si sigues pensando en lo que alguien te hizo, te vas a sentir atrapado en esas emociones negativas. Pero la buena noticia es que, según Beck, puedes aprender a identificar esos pensamientos y reemplazarlos por otros más saludables. Aquí es donde entra en juego la idea de reestructuración cognitiva. Este proceso implica desafiar los pensamientos negativos y reemplazarlos por otros que estén más alineados con la realidad. En el caso de alguien que te hizo daño, podrías pensar, no puedo creer que esa persona haya seguido adelante sin consecuencias. Ese pensamiento, aunque comprensible, no es útil para tu sanación. En su lugar, podrías reestructurarlo así, lo que esa persona hizo no define mi valor y confío en que la vida equilibrará las cosas. Este simple cambio en el diálogo interno puede ayudarte a soltar esos pensamientos que te están atando al pasado. Rolando Goicochea también tiene una reflexión valiosa sobre este tema, vale más una soledad llena de grandes proyectos de vida, que estar en una relación donde no hay nada claro ni real. Esta frase se aplica no solo a relaciones amorosas, sino también a cualquier situación en la que alguien nos haya causado daño. A veces, es mejor soltar lo que nos lastima y enfocarnos en nuestros propios proyectos y crecimiento personal. En lugar de seguir pensando en esa persona, ¿qué tal si rediriges tu energía hacia ti mismo o ti misma y empiezas a construir algo nuevo? Otro concepto importante que podemos traer a la mesa es el de la gratitud, una idea central en la psicología positiva. Martín Seligman, uno de los pioneros de esta corriente, ha demostrado que practicar la gratitud tiene el poder de cambiar la forma en que vemos nuestra vida, incluso cuando estamos pasando por momentos difíciles. ¿Cómo se relaciona esto con el tema de dejar de pensar en alguien que te hizo daño? La gratitud no se trata solo de agradecer lo bueno, sino también de aprender a ver las lecciones en lo que nos causó dolor. Cuando piensas en alguien que te hizo daño, es natural que los primeros pensamientos sean de resentimiento o tristeza. Pero aquí viene algo que puede cambiarlo todo, practicar la gratitud te ayuda a liberar ese resentimiento. Agradecer lo que aprendiste de esa experiencia, incluso si fue dolorosa, te permite cambiar el enfoque de lo negativo a lo positivo. Esto no significa que estés aprobando lo que te hicieron, sino que eliges enfocarte en lo que has ganado internamente, más sabiduría, más fortaleza y una mayor comprensión de ti mismo. Desde esta perspectiva, podemos ver el karma o la justicia divina no solo como un acto externo, sino como un proceso interno de transformación. Cuando eliges ver lo que te hicieron como una oportunidad para crecer, comienzas a romper el ciclo de pensamientos negativos. Aquí te hago una propuesta. Cada vez que un pensamiento sobre esa persona vuelva a tu mente, agradece por lo que aprendiste de esa situación. No tienes que agradecerle a la persona en sí, sino a la vida por las lecciones que te brindó a través de esa experiencia. Además de la gratitud, también es importante practicar la compasión. Christine Neff, una experta en autocompasión, nos recuerda que ser compasivo contigo mismo o contigo misma es una de las claves para sanar. Si sigues pensando en lo que te hicieron, es posible que te estés castigando sin darte cuenta. Tal vez te estés diciendo cosas como, como pude ser tan ingenuo o ingenua, debería haber sabido que esto iba a pasar. Estos pensamientos solo aumentan tu dolor. La autocompasión, por otro lado, te permite reconocer que es humano cometer errores y que todos pasamos por situaciones difíciles. Neff nos enseña que la autocompasión no es indulgencia, sino una forma de tratarnos a nosotros mismos con el mismo cuidado que le daríamos a un amigo cercano. Si un amigo te contara que alguien le hizo daño, probablemente lo consolarías y le dirías que no tiene la culpa. ¿Por qué no hacer lo mismo contigo? La próxima vez que pienses en esa persona que te lastimó, en lugar de castigarte, practica la autocompasión. Dite a ti mismo o a ti misma, es normal que me sienta así, pero no necesito seguir sufriendo por esto. Esto te ayudará a soltar el resentimiento y a tratarte con más amabilidad. Rolando Goicochea también tiene una reflexión que se alinea con esta idea de la autocompasión. Al no contactarle, estoy totalmente enfocado en mi crecimiento. Esto me convertirá en alguien mucho mejor de como cuando me conoció. Esta frase es clave porque nos recuerda que el mejor acto de justicia no es buscar venganza, sino trabajar en nuestro propio crecimiento. Cuando te enfocas en ti mismo, dejas de darle poder a la persona que te hizo daño. El karma o la justicia divina se encargan de lo demás. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta es el perdón. Ya hemos hablado de cómo el perdón no es para la otra persona, sino para ti mismo. Robert Enright, uno de los principales investigadores del perdón, ha demostrado que perdonar reduce el estrés emocional y mejora nuestra salud mental y física. Pero esto no significa que debas perdonar de inmediato o que estés justificando lo que te hicieron. El perdón es un proceso que lleva tiempo y, cuando se hace desde el corazón, te libera de la carga emocional que llevas. Si te cuesta perdonar, está bien. No tienes que forzarlo. Puedes empezar por simplemente aceptar que lo que te hicieron fue doloroso y que ese dolor es válido. Pero con el tiempo, verás que perdonar es el mejor regalo que puedes darte a ti mismo o a ti misma. El perdón es la forma más poderosa de soltar, porque cuando perdonas, dejas de cargar con el peso de lo que te hicieron. Y aquí es donde el karma o la justicia divina se manifiestan. Cuando sueltas el resentimiento, permites que el equilibrio natural de la vida actúe. Finalmente, quiero hablarte sobre el concepto de cerrar ciclos. Guy Winch nos dice que muchas personas siguen pensando en alguien que las lastimó porque sienten que no han cerrado ese capítulo. El cierre no siempre viene de la otra persona. A veces, el cierre lo creas tú mismo al decidir que ya es suficiente, que ya no necesitas seguir reviviendo ese dolor. Puedes crear tu propio cierre escribiendo una carta, aunque no la envíes o simplemente diciéndote a ti mismo que estás listo o lista para soltar. El cierre es una decisión interna y cuando lo haces, sientes una paz inmensa. El karma y la justicia divina son procesos que actúan más allá de nosotros, pero lo más importante es que te liberes de la necesidad de ver que la otra persona pague. Porque al final, la verdadera justicia es la paz que encuentras dentro de ti mismo. Y cuando encuentras esa paz, todo lo demás pierde importancia. Imagina por un momento la historia de Andrea. Andrea era una joven profesional que tenía una vida aparentemente perfecta. Trabajaba en una empresa que le gustaba, tenía amigos cercanos y una relación amorosa que, a sus ojos, era sólida. Llevaba tres años con Daniel, un hombre que, en un principio, parecía ser su pareja ideal. Compartían intereses comunes, tenían grandes planes juntos y Andrea estaba convencida de que Daniel era el indicado. Pero como en muchas historias, las cosas no siempre son lo que parecen. Con el tiempo, Andrea empezó a notar pequeños cambios en Daniel. Ya no parecía tan comprometido con la relación y las conversaciones que antes eran profundas y significativas comenzaron a volverse superficiales. Andrea intentaba hablar con él, pero Daniel siempre tenía una excusa, he estado estresado en el trabajo, necesito mi espacio o no es para tanto. A pesar de esas señales, Andrea seguía aferrada a la idea de que todo se arreglaría, que sólo era una fase. Un día, sin previo aviso, Daniel decidió terminar la relación. Lo hizo de una manera fría, casi indiferente. Le dijo a Andrea que necesitaba enfocarse en el mismo y que no estaba seguro de lo que quería en su vida. Andrea se quedó devastada. Se sentía traicionada, no sólo porque había invertido tiempo y amor en la relación, sino porque Daniel ni siquiera parecía afectado por lo que estaba haciendo. En ese momento, Andrea sintió que su mundo se derrumbaba. Durante semanas, Andrea no podía dejar de pensar en Daniel. Se preguntaba una y otra vez, ¿cómo pudo dejarme así? ¿Por qué parece estar tan tranquilo mientras yo estoy sufriendo? ¿Acaso todo lo que vivimos no significó nada para él? Cada vez que entraba a las redes sociales y veía fotos de él disfrutando con amigos o viajando, su dolor aumentaba. Andrea estaba atrapada en un ciclo interminable de pensamientos sobre él sin poder encontrar una salida. Pasaron los meses y aunque sus amigos le decían que debía superarlo y seguir adelante, Andrea no podía. Seguía pensando en Daniel día y noche como si algo en su interior estuviera esperando que él volviera a su vida o que de alguna forma recibiera su merecido por lo que le había hecho. Sin embargo, algo cambió cuando una de sus amigas le envió un video con la frase, recuerda, todo lo que se hace en esta vida se paga, algunos lo llaman karma, otros justicia divina. Andrea se sintió intrigada y aunque no era alguien muy espiritual, decidió darle una oportunidad. El video le habló sobre el karma, sobre cómo cada acción tiene una consecuencia, aunque no siempre podamos verla de inmediato. Le explicaron que no es necesario buscar justicia por lo que nos hicieron, porque la vida misma se encarga de equilibrar las cosas. Andrea comenzó a ver las cosas de manera diferente. Se dio cuenta de que, al seguir pensando en Daniel, solo se hacía más daño a sí misma. Estaba esperando que algo externo sucediera para sentir que la balanza se equilibraba, pero en realidad, lo que necesitaba era soltar esa necesidad de control. Poco a poco, Andrea empezó a aplicar lo que había aprendido. Cada vez que un pensamiento sobre Daniel aparecía en su mente, en lugar de aferrarse a él, lo dejaba pasar. Se dijo a sí misma que no necesitaba verlo sufrir para sentir que había justicia, porque confiaba en que el karma o la justicia divina se encargarían de eso si era necesario. Comenzó a enfocarse en su propio crecimiento, retomando actividades que había dejado de lado durante su relación. Se inscribió en clases de cocina, algo que siempre había querido hacer, pero que había postergado por estar demasiado enfocada en su relación. Empezó a hacer ejercicio regularmente, lo que no solo mejoró su salud física, sino que también le ayudó a liberar el estrés emocional que había estado acumulando. Andrea estaba redescubriendo quién era sin la sombra de Daniel y poco a poco, su vida comenzó a transformarse. Un día, mientras revisaba su correo electrónico, Andrea recibió un mensaje inesperado. Era de Daniel. En el correo, Daniel le pedía disculpas por cómo había terminado la relación. Decía que había estado pasando por un momento difícil y que no supo manejar la situación de la mejor manera. Incluso le insinuaba la posibilidad de volver a verse para hablar. Andrea, al leer el mensaje, sintió algo diferente. Ya no sentía la misma angustia ni el mismo deseo de obtener respuestas. Había encontrado su propio cierre sin necesidad de que Daniel se lo diera. En lugar de responderle impulsivamente, Andrea se tomó unos días para reflexionar. ¿Realmente quería volver a abrir ese capítulo de su vida? ¿O estaba lista para seguir adelante? Después de meditarlo, decidió que no necesitaba esa conversación. Había encontrado paz dentro de sí misma. El karma había hecho su trabajo, no porque Daniel estuviera sufriendo, sino porque ella había soltado el peso que cargaba. Andrea eligió no responder al mensaje. No desde el rencor, sino desde un lugar de serenidad. Ya no necesitaba que Daniel le diera el cierre, porque ella misma lo había creado. Al final, Andrea entendió que el verdadero poder está en soltar y confiar en que la vida se encargará de poner cada cosa en su lugar. No sabemos cómo ni cuándo, pero las acciones siempre tienen consecuencias. Andrea ya no estaba esperando que la vida le mostrara cómo Daniel pagaba por lo que le hizo. En cambio, estaba enfocada en su propio bienestar, en su futuro y en todo lo que estaba por venir. Su historia nos muestra que no necesitamos ver justicia externa para sanar. ¿Te sientes identificado con la historia de Andrea? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Si es así, quiero invitarte a que dejes un comentario y compartas tu experiencia. Tu historia podría ser el empujón que alguien más necesita para soltar y seguir adelante. A veces, solo necesitamos escuchar que no estamos solos en este proceso. Y recuerda, como Andrea aprendió, lo que es para ti llegará y lo que no, se irá. Ahora que conoces la historia de Andrea, es momento de hacer un análisis profundo sobre cómo ella logró dejar de pensar en Daniel y liberarse del dolor que esa relación le había causado. Lo primero que debemos destacar es que Andrea, como muchas personas, comenzó atrapada en un ciclo de pensamientos negativos. Sentía que no podía escapar de los recuerdos de su relación con Daniel y eso la hacía sentirse frustrada y ansiosa. Es fácil entender por qué, cuando alguien nos lastima, tendemos a aferrarnos a esos pensamientos en busca de respuestas o de justicia. Pero lo que Andrea aprendió es que, al seguir aferrada a esos pensamientos, solo se hacía más daño a sí misma. El primer paso que Andrea dio fue aceptar que no necesitaba controlar lo que sucediera con Daniel. Este fue un punto clave en su proceso de sanación. En lugar de seguir buscando respuestas o una especie de venganza emocional, Andrea decidió que confiaría en que la vida o el karma se encargaría de equilibrar las cosas. Este cambio de mentalidad fue lo que le permitió empezar a soltar. Aquí es donde podemos aplicar una de las grandes lecciones del karma o la justicia divina. No necesita ser el juez de las acciones de los demás porque el universo tiene su propio sistema de justicia, aunque no siempre lo veamos de inmediato. El segundo punto crucial en la historia de Andrea fue su capacidad para redirigir su enfoque hacia sí misma. Cuando dejó de obsesionarse con lo que Daniel hacía o dejaba de hacer, comenzó a darse cuenta de que había perdido parte de su identidad durante la relación. Recuperar sus hobbies y sus pasiones personales le permitió reencontrarse consigo misma. Este es un paso esencial para cualquier persona que esté pasando por una situación similar, en lugar de gastar tu energía pensando en la persona que te lastimó, enfócate en lo que te hace feliz. Esto no solo te ayudará a sanar, sino que también te permitirá redescubrir partes de ti mismo o de ti misma que tal vez habías descuidado. Un aspecto importante que debemos analizar es cómo Andrea encontró su propio cierre emocional, sin depender de que Daniel se lo diera. Esta es una de las lecciones más importantes de su historia. Muchas veces pensamos que necesitamos una conversación final, una disculpa o algún tipo de explicación para poder cerrar un capítulo doloroso de nuestra vida. Pero lo que Andrea nos muestra es que el verdadero cierre viene de adentro. Ella eligió no responder al mensaje de Daniel porque ya no lo necesitaba. Había encontrado paz en su proceso de soltar. Aquí es donde entra en juego otra lección valiosa, el perdón no siempre implica reconciliación. Andrea no necesitaba volver a hablar con Daniel para perdonarlo. El perdón fue un acto interno, un regalo que se dio a sí misma para liberarse del dolor. Cuando eligió no responder a su mensaje, no fue desde el rencor, sino desde un lugar de serenidad. Esto es algo que todos podemos aplicar en nuestras vidas. Perdonar no significa justificar lo que te hicieron, sino liberar tu corazón del peso que llevas. Y cuando haces esto, estás confiando en que la justicia divina o el karma hará su parte. El siguiente punto importante es como Andrea aceptó que no necesitaba ver justicia para sanar. Muchas veces seguimos pensando en alguien que nos lastimó porque sentimos que aún no ha pagado por lo que hizo. Pero Andrea nos enseña que la verdadera justicia no siempre se ve desde afuera, sino que se siente desde adentro. Su paz interior fue el mayor acto de justicia que pudo experimentar. Al dejar de buscar que Daniel pagara por lo que hizo, encontró una libertad que no había sentido en mucho tiempo. Aquí es donde podemos aplicar una de las enseñanzas más profundas del karma. No siempre necesitamos ver las consecuencias para saber que existen. Otro aspecto clave en su historia es como la gratitud jugó un papel importante en su proceso de sanación. Al principio, Andrea solo sentía dolor y resentimiento, pero con el tiempo comenzó a ver las lecciones que esa relación le había dejado. Agradecer por lo que aprendió, aunque fue doloroso, le permitió cambiar su enfoque de lo negativo a lo positivo. Aquí te invito a reflexionar, ¿puedes encontrar algo que hayas aprendido de esa persona que te hizo daño? A veces, el simple acto de ver la experiencia como una lección en lugar de una herida nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva. Además de la gratitud, la autocompasión fue fundamental para que Andrea pudiera seguir adelante. En lugar de castigarse por haber estado en una relación que terminó mal, eligió ser amable consigo misma. No se culpó por lo que sucedió, sino que se dio permiso para sanar. Este es un punto importante para cualquiera que esté pasando por una situación similar. Tratarte con compasión es esencial para dejar de pensar en lo que te hicieron. Cada vez que un pensamiento negativo sobre Daniel volvía, Andrea se recordaba a sí misma que merecía paz, no sufrimiento. Un momento crucial en la historia de Andrea fue cuando decidió enfocarse en su crecimiento personal. Al inscribirse en clases de cocina, al retomar sus hobbies y cuidar su salud física, Andrea no solo estaba alejándose emocionalmente de Daniel, sino que también estaba reconstruyendo su identidad. Esto es algo que todos podemos hacer. Cuando te enfocas en crecer, el pasado pierde su poder sobre ti. Al final del día, lo que nos define no es lo que nos hicieron, sino lo que hacemos con nuestras experiencias. Por último, pero no menos importante, Andrea eligió soltar desde un lugar de amor propio. Su decisión de no responder al mensaje de Daniel no fue una reacción impulsiva o desde el resentimiento, sino desde una profunda paz interior. Ya no necesitaba esa conversación para sentirse completa. Había aprendido que el verdadero poder no está en aferrarse, sino en soltar. Y aquí es donde podemos ver cómo el karma y la justicia divina actúan. Cuando sueltas el control y confías en que la vida equilibrará las cosas, encuentras una paz que no tiene precio. En resumen, la historia de Andrea nos enseña varias lecciones valiosas. Primero, que no necesitas controlar lo que le suceda a la persona que te lastimó. El karma o la justicia divina se encargarán de eso. Segundo, que el verdadero cierre viene de adentro cuando decides que ya no necesitas respuestas para seguir adelante. Tercero, que el perdón y la gratitud son dos herramientas poderosas para liberarte del resentimiento y encontrar paz interior. Y por último, que tu crecimiento personal es la mayor recompensa que puedes darte a ti mismo después de una situación dolorosa. Ahora quiero invitarte a que reflexiones sobre lo siguiente, ¿hay algo que te está impidiendo soltar? ¿Sigues esperando que la justicia llegue para sentirte en paz? Si es así, te invito a que compartas tu experiencia en los comentarios. Este es un espacio seguro donde puedes contar tu historia y aprender de los demás. Recuerda, lo que es para ti llegará en su momento y lo que no se irá. Tu trabajo no es buscar justicia sino buscar tu propia paz. Nos vemos en los comentarios. de ellos.